Quiero quedarme unos minutillos con algo que pasó prácticamente desapercibido estos días y que a mí, sinceramente, me parece que tiene una importancia absolutamente mayúscula. Algunos habréis oído hablar de ello y tengo la ligera sensación de que muchos ni siquiera habéis llegado a tener conocimiento de este asunto. Entre otras cosas, porque ha sido el propio gobierno el que se ha encargado Fernández de intentar hacer desaparecer con sus empresas que las tienen esta noticia. De hecho, en horas borró el tuit que generó toda la noticia y, por lo tanto, ese enfado de muy pocos, los que se enteraron, que evidentemente debieron de entender este asunto exactamente igual que yo y tal cual lo voy a trasladar. En horas se encargó el gobierno de intentar borrar todo esto y cualquier tipo de rastro que podía dejar esto. Sí, apenas dos horas y media se puso la maquinaria del PSOE a borrar ese tuit del Ministerio de Igualdad y, bueno, pues en eso, en cuatro o cinco horas, yo prácticamente estaba desaparecido de redes sociales, pero sí es verdad que alguno se hizo eco de ello, como tú vas a contar ahora mismo. Bueno, esto ha sido hace unos días, en plena movida de la Dana, en plena movida de los días posteriores a la Dana de Valencia, en donde la acumulación de información ha sido de tal calibre que, evidentemente, situaciones como esta duraban en el mercado apenas dos horas porque tardaba una hora, dos o cuatro, en aparecer otra noticia y otra nueva polémica en torno a lo que ha ocurrido tristemente en la comunidad valenciana. Me refiero a un tuit, a una foto que el Ministerio de Igualdad, que tiene como ministra a una de las muchas comedoras y comedores que estamos sufriendo los españoles en los últimos tiempos, la ministra de Igualdad colgó una serie de fotos de una reunión que habían tenido en el Ministerio, en el que decía la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el tuit le publicaba el Ministerio de Igualdad, ha presidido esta mañana la tercera reunión operativa para el seguimiento de los efectos de la Dana en materia de igualdad, en la sede del Ministerio. El tuit ya de entrada sirve para confirmar que España es un país de gilipollas, dado que solo en un país de gilipollas y en una sociedad de imbéciles como la actual se le ocurre a alguien cuando se están buscando cadáveres y han muerto 300 personas, se le ocurre a alguien hablar de efectos de la Dana en materia de igualdad. Hola Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que esto ha ocurrido, porque tanto el Ministerio de Igualdad como las pedorras de Podemos se dedicaron, mientras los españoles llorábamos por los muertos de Valencia, a intentar seguir haciendo, que hay que tener ovarios, políticas de este perfil en una España que solo miraba Valencia y miraba el drama que estábamos viviendo cercanos a los valencianos. Sí, sí, la propia exministra de Igualdad, Irene Montero, también ha hablado de esto. Pero repito, en los días del meollo, en los días de la movida. Bien, ¿por qué borraron este tuit? Muchos, evidentemente, habréis pensado ya que para evitar que millones de españoles confirmasen que son gilipollas. Muchos habréis pensado que, evidentemente, esto se ha hecho porque se dieron cuenta dos horas después de que solo a un grupo de imbéciles se les ocurría hacer una reunión en el Ministerio para tratar los efectos de la Dana en materia de igualdad. No, no. Esto es, y además lo dijo Zipola, el escritor italiano, el imbécil, el mayor de los problemas, es que es el último en ser consciente de que es imbécil. No fue por eso. La razón por la que retiraron el tuit es porque en una de las tres fotos se veía a la perfección la hoja de anotaciones de una de las personas que estaba en esa mesa recibiendo órdenes de la ministra de Igualdad. Y en esa hoja escrita a mano se confirmaba que el gobierno de España estaba aprovechando los muertos de Valencia para hacer política. La hoja en cuestión era clara en la que se leía este es nuestro momento. Eso era lo que estaba trasladando la ministra de Igualdad por órdenes de Moncloa. Tenemos que aprovechar el momento. Y les dejaba claro que había que mantener el dogmatismo climático sin ansiedad. Pero dogmatismo climático se leía en las anotaciones y se leía también que era clave acusar de asesinos decir que el negacionismo climático mata. Y hasta tal punto eran órdenes de Moncloa que cumplieron ese día a rajatabla todos los miembros del gobierno que hay declaraciones de varios de ellos en la misma línea y ese mismo día el presidente del gobierno en una comparecencia utilizó las propias órdenes que él había dado a todos los ministerios. Que el cambio climático mata y lo estamos viendo por desgracia y tenemos que adaptarnos a esta realidad. No es menor el que los negacionistas del cambio climático a quien hayan presentado primero una querella sea la ciencia. Que tiene cojones. Hablar de querella a la ciencia es un ejercicio de manipulación solo al alcance de un psicópata como este que tenemos de presidente del gobierno. Dado que la querella se ha presentado contra aquellos responsables de organismos claves en la prevención de la dana que parece evidente que no estuvieron a la altura. Nadie ha denunciado a ningún científico. Nadie. Y a la ciencia como tal ya ni te cuento. Los que pisotearon a la ciencia fueron ellos durante la pandemia cuando morían miles de personas en España al día que en vez de formar un comité de expertos para decidir y salvar vidas tomaban las decisiones médicas en Moncloa. De hecho hubo varios artículos de profesionales de la ciencia denunciando que el gobierno de España en la pandemia había humillado a la ciencia y a los científicos. Es acojonante. A mí esto que repito duró dos horas en escena porque el propio gobierno se encargó de borrarlo y porque las noticias eran tan burlas y salvajes que tapaba una a la otra a mí esto me parece escalofriante. Hay cientos de muertos en Valencia. Ha habido negacionismo de auxilio. Ha habido una incompetencia por parte del gobierno de Valencia salvaje. El gobierno de España ha hecho negación de auxilio al pueblo de Valencia tardando cuatro y cinco días en mandar efectivos que podían haber estado en las primeras 24 horas en la zona para que se comiese el marrón el gobierno de Valencia que es de otro partido político. y nuestro gobierno a partir del quinto día se dedicaba a dar órdenes a todos los suyos de aprovechar la oportunidad de los muertos de aprovechar la oportunidad el momento del drama vamos esto en un país meridianamente serio no es que tiene que dimitir el gobierno es que se les ahorca en mitad del pueblo o en Francia en la revolución con guillotina ¿cómo es posible que toda España está delante de la tele mirando a Valencia y nuestro gobierno estaba dando órdenes a todos los suyos de aprovechar la oportunidad que dejaban los muertos y la catástrofe de Valencia de incidir en el negocio y en la obsesión del cambio climático cuando hay datos que avalan que en Valencia hay una gota fría de este calibre y bastante peor desde que se tienen registros en el siglo XIV dos al año prácticamente es tremendo y no ha pasado nada duró dos horas la noticia más de medio país no sabe nada de esta historia historia por cierto que avala que en España donde cuando la mayoría de los españoles vemos muertos y dolor la izquierda lo único que ve es su momento su oportunidad y es que tristemente porque hay que decir tristemente los acontecimientos los últimos años en los que la izquierda ha aprovechado muertos todavía calientes como una oportunidad política se han repetido uno detrás de otro y no hay que tener mucha memoria no hay que hacer un esfuerzo lo vimos en el 11M no había dejado de llorar el país y la izquierda ya estaba viendo la oportunidad de cambiar el signo de unas elecciones que por cierto se cambió y dicho sea de paso que no es la primera vez que lo digo de lo cual me alegré porque no puede seguir al frente de un gobierno aquel que es capaz de mentir al pueblo en una situación tan jodida como las consecuencias de aquel atentado de Madrid así lo veíamos todos en aquel momento un gobierno que miente lo dijo Rubalcaba ¿os acordáis de la famosa frase Manuel que quedó para la historia de Rubalcaba España no los españoles no se pueden permitir un gobierno que miente a sus ciudadanos España no se merece un gobierno que les mienta así lo decía claro y es que no hace mucho tiempo creo que está por ahí ¿no? los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta un gobierno que les diga siempre la verdad correcto Alfredo Pérez Rubalcaba hace cuatro días para todos los que me quieren convencer ahora de que Sánchez es un fenómeno de izquierdas este era el Papa os tengo que recordar que al Papa durante dos décadas porque yo me pasé dos décadas oyendo a todo socialista que el listo era Alfredo Pérez Rubalcaba que el socialista socialista es más dentro del propio socialismo muchos reconsideraban digamos hasta de la rama más izquierdista más radical más dura más dura y Pedro Sánchez dejó de hablarlo solo porque le dijo cuidado con pactar con los enemigos de España que esto es malo para España y malo para el PSOE y dejó de hablarle lo contó él con Susana Griso lo habéis oído en este programa y en otros mil veces los españoles no se merecen un gobierno que mienta y por eso yo de aquello me alegré pero el PSOE había tardado cinco minutos cinco en ver la oportunidad de ganar unas elecciones en doscientos muertos todavía con el cuerpo caliente hay que recordar que Zapatero y otros socialistas fueron los primeros que dijeron que había sido ETA acordaros los primeros que había sido ETA hay que recordar hablando de ETA como la izquierda en los mil muertos casi que produjo ETA vio una oportunidad de presentarse a unas elecciones vendiéndonos que habían conseguido la paz cuando se empezó a filtrar información y ahora con el paso del tiempo lo que vimos es que Zapatero la izquierda lo que hizo con ETA fue un oportunismo político a través de la rendición del país porque no hubo acuerdo de paz mentira primero porque aquí no había una guerra en la que mataban dos aquí no había ningún conflicto con el conflicto del país vasco falso conflicto había en Irlanda que morían los mismos de un lado y de otro aquí mataban unos y el PSOE regaló Navarra como está en los registros prometió sacar a los presos de ETA de las cárceles como estamos viendo y les prometió acuerdos futuros del PSOE con la propia ETA como estamos sufriendo ellos en ETA lo que veían como en las anotaciones del otro día veían su momento veían una oportunidad en el accidente de Metro de Valencia 2006 desde el primer minuto vieron la oportunidad de poder derrocar a la derecha tanto en el ayuntamiento como en el gobierno de Valencia la defunta Rita Barbera sufrió una cosa bastante importante en el accidente de tren en Santiago 80 fallecidos desde el minuto 1 vieron una oportunidad como en el Prestige donde la solidaridad la vendían a cambio de conseguir derrocar al gobierno que había en aquel momento en España porque un petrolero de no sé dónde la había liado gordísima y cuando todavía hoy nadie ha respondido a la pregunta de qué se podía haber hecho en vez de mandar al barco que se alejase de Galicia por cierto los expertos tiempo después dijeron que era la única medida que se podía tomar porque la otra era haberle metido en una sola ría de Galicia para joder solo una ría y todo el mundo reconoció que esa era imposible porque a ver qué ría permitía meter aquello por los cojones los decambados y decides aquella te matan oiga que lo mete usted que jode usted ni ría los expertos lo dijeron esa era la única alternativa y hay que reconocer que eso no lo hubiese hecho nadie porque era imposible decidir qué zona de Galicia jodías y ellos en esa catástrofe solo vieron una oportunidad en el COVID fue escandaloso hasta qué punto la izquierda solo veía una oportunidad por ejemplo de derrocar a Isabel Díaz Ayuso puteando a toda la comunidad de Madrid y vieron la oportunidad de ganar las elecciones catalanas poniendo un filósofo candidato a Cataluña de ministro de Sanidad solo para promocionarle y ya con la dana ni os cuento la frialdad a Méndi Japútez con la que un gobierno niega el auxilio al pueblo valenciano durante días dejando una frase para la historia si necesitáis ayuda pedidla y además con motivos sobrados de haber ayudado teniendo en cuenta la negligencia vergonzosa que había ya protagonizado antes y en las primeras horas la comunidad de Madrid es tremendo insisto absolutamente tremendo bueno si murió una señora de ébola que abrían los telediarios nos morimos todos murió una señora o no llegó a morir no llegó a morir no llegó a morir no y el gobierno bajo recomendación médica sacrificó un perro llamado Excalibur y pedían la dimisión de Rajoy más de un centenar de personas han mostrado esta mañana en Madrid su desacuerdo por la decisión de sacrificar al animal sin tener certezas de si estaba o no infectado por el virus protestas que se han celebrado en 24 ciudades españolas los animalistas piden la dimisión de los responsables políticos reclamamos responsabilidades políticas ante esta nefasta gestión de la peor crisis sanitaria en nuestro país imaginemos por un momento lo que es que entrasen en su casa y matasen a un miembro de su familia mejor quítalo mejor quítalo no murió nadie nos podemos reír nos podemos reír es así no es una opinión es un hecho que certifica el papel escrito a mano el otro día en la reunión del gobierno del ministerio de igualdad que han eliminado donde se veía y se ratificaba que la izquierda al menos desde que yo tengo memoria en España cuando los españoles con lágrimas en los ojos ante cualquier situación que provoque dolor solo vemos eso dolor y muerte la izquierda lo único que ve es su momento su gran oportunidad que cada uno saque sus propias conclusiones sobre hasta qué punto para una población para un pueblo para la ciudadanía es un absoluto drama tener al frente de sus vidas a gente de tan escasa catadura moral todo no 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 no